Sabemos que los chicos son tomadores de riesgo, que como les mostré recién, en general el corto plazo les tira más que el largo plazo y se hizo un experimento para conocer cuál era la relación que tenía o que ejerce el grupo, los pares, sobre la toma de riesgos en la adolescencia. Y en este estudio se hizo específicamente en un juego como de computador, un simulador de manejo y se encontró, en cortito y en resumido, que los chicos cuando manejaban solos en este simulador lo hacían igual de bien que un adulto, es decir, corrían los mismos riesgos que un adulto puede correr, pero en cuanto lo hacían con un amigo se triplicaba el riesgo de cometer infracciones y por lo tanto de tener accidentes. Por eso es normal que estemos muy preocupados en general como papás por qué es lo que puede pasarle a nuestros adolescentes.